Ante un rival de primer nivel como es el Ritas, campeón de la Liga de Lituania, por tanto, cada partido cuenta un mundo, porque solo pasas a la siguiente fase, al top 16, si eres primero. Todos los partidos son decisivos y en un grupo tan igualado como el nuestro, pues va a haber un equipo que se va a quedar fuera y por tanto también es muy importante comenzar con buen pie. Bueno, yo creo que es un equipo con mucho físico, tiene buenos manejadores de balón, grandes, como Normantas y Varady, que ya jugamos el año pasado contra el Falco y nos hizo daño aquí en Tenerife. Luego un gran anotador que es Foster, buenos aleros, tiradores y jugadores de campo abierto como Rachevicius y Ulekas, Masiuris es un gran tirador que también jugamos contra el año pasado. Tiene además la ayuda de Chodas en el 4 y medio, que puede ser el titular al 5, pero al mismo tiempo jugar de 4 con Williams y con Kairis. Creo que interiormente han ganado en físico, lo que tenemos que ir es partido a partido y tratar de sacar el primero en casa mañana, que puede ser decisivo de cara a no meterte en problemas. Gracias. Gracias. Gracias.